Bueno, Vasco Aguirre en Liguillas. Fíjense bien, en la... Guardianes 21, fase, cuartos de... Final, ante el Santos Laguna. Y cuartos en 2021. Igual, sí. Resultado, el bateo 1-3-2 perdió. Tiros a gol, bueno, oportunidades creadas, efectividad de pases, posesión. Eliminado por posesión en la tabla. Ahora, bueno, algo hay que exigirle a Javier. Sí, mucho, mucho. Este para mí sí es un ejemplo de que el mejor entrenador que hay, con el mejor plantel, con el mejor estadio, con la mejor afición, con la mejor todo, esto sí es un fracaso porque no intentaron nada durante todo el torneo. Y no me digan que fueron campeones de la CONCACAF. Si un equipo así se arma y hace lo que hace para ser campeón de la CONCACAF, sí vamos de ala. No creo que ese sea subjetivo. Dice Aguirre, fue un año largo, complicadísimo. Somos una plantilla corta, corta pero con muy buenos jugadores. Y ves el banquillo de hoy y es lo que tenemos casi todo el año. Ayer sí, ayer sí le faltaron Medina y le faltó Montes, ayer. Ayer. Pero ayer no es el torneo y en el torneo no enseñó nada. Es la plantilla más cara del fútbol. ¿Qué le dirán los dueños que le dijeron, oye, invertimos tanto en ti y tanto en la plantilla? Y le echas la culpa a la plantilla. Sí, podría haber dicho, Javier, bueno, tuvimos muchas lesiones, ausencias, fechas FIFA, como todos los demás equipos. Como todos. Y nos costó, ¿no? Y terminar diciendo, y fue un fracaso, y yo soy el principal responsable. Porque cuando habla de la plantilla, pues sí, pareciera como que está deslindando responsabilidades. Javier, no es un tipo así, me sorprendió la... No sé si fue el momento o no se pudo dar a entender. Porque si tú ves a Monterrey, Paco, tiene buenos jugadores. No, 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 bueno. A lo mejor le pueden faltar algunos, pero tiene buenos jugadores. A la América le ganó bien, sin alcanzar esos niveles, a único partido como local. Bueno, en la liga ni siquiera se acercó a eso. O sea, nunca dominó una forma de jugar. Nunca. Yo creo que el Monterrey, que sí es la plantilla más cara, está plagado de futbolistas que valen mucho menos que lo que cuestan. Aburguesados, aburguesados. Valen mucho menos que lo que cuestan. O sea, están inflados. Fuebres inflados. Que ahorita ya se han... Devaluado. Devaluado completamente. ¿Cómo qué? ¿Funes Mori? Funes Mori. Mesa. Maxi Mesa. El mismo Charlie Rodríguez, mexicano. Poncho González, que es un buen jugador. En ese momento valen... ¿Valdrían más en un mercado normal jugadores de Pumas que no conocíamos hace tres meses? Es verdad, es verdad. No, una pena. Lo de Monterrey, sí, una pena. Una pena porque sería un grandísimo animador. Con todo eso, sería un grandísimo animador. Y lo que falta en ese torneo mexicano son animadores. Pero sale mi pueblita a ser el animador. Fíjate nomás. Sale tu pueblita. La penúltima plantilla de... En cuanto a dinero. En cuanto a dinero. Métale, Chiris. Métale, métele. Mario. No, este equipo era para mucho más. Para mucho más. Para muchísimo más. Y con la banca... ¿Y qué le pasó? La banca de ayer era para... Esa banca son titulares en cualquier equipo. ¿Qué le pasó? Simplemente ante un equipo que el Atlas, para mí, que juega bien en conjunto, no tiene punch, no tiene cambios, no tiene conjunto. Así ha jugado muchos partidos. Los mejores. Ganó el Clásico, que se lo aplaudimos, contra los Tigres, que es algo importante en Monterrey. Ganó el de CONCACAF. Sí. Le ganó a la médica. Le ganó a Cruz Azul. Es lo mejor que tuvo. Pero este equipo es para ir de líder, por menos finalista. ¿Y sabes dónde le fue muy mal en su casa? Nunca dio un buen partido en el caso. ¿Qué pasó con Campbell, con Vergara? No tuvo un sistema definido. Serían finuras en cualquier lado. Aquí ni siquiera jugaron. Jugaron poco, rindieron, nada. Lo mejor de Monterrey este año, el haber instituido rayados. En expansión. No lo mejor, lo único que hizo la institución. Haber instituido rayados, es una buena idea. Yo sé que decir rayadas, porque lo mejor son las rayadas, ¿verdad? Perdón. Así como Tigres. Lo segundo mejor. Perdón.